Ella era el amor de mi vida Y hoy se marchó sin dejar huella y miseria Y hoy me hace falta su cariño y su amor Solo me quedan sus tristes recuerdos Y hoy su adiós me mata y me quema Y hoy necesito tenerla pa' dejar de sufrir Para vivir Y regresa, y regresa por favor Porque sin ti yo me muero mi amor Y regresa, y regresa por favor Porque sin ti yo me muero mi amor Solo me quedan sus tristes recuerdos Y hoy su adiós me mata y me quema Y hoy necesito tenerla pa' dejar de sufrir Para vivir Y regresa, y regresa por favor Porque sin ti yo me muero mi amor Y regresa, y regresa por favor Porque sin ti yo me muero mi amor Por favor Y sentimientos Música